¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otros Unidad de salud de Arauca Unidad de salud de Arauca prende las alarmas por muerte de menor de edad en el municipio de Saravena Hace un llamado a los padres de familia a estar más pendientes de sus hijos Luego que se conociera que un menor de edad se quitara la vida en el municipio de Saravena La unidad administrativa especial de salud de Arauca prendió las alertas en esta región del país Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos en el departamento Queremos dar a los padres de familia y a las personas que tienen a su cargo niños y niñas ciertos tips para el manejo de los comportamientos que no son muy comunes en ellos Entonces si queremos decirles que tienen que estar muy pendientes, muy alertas Tener en cuenta que el uso de los celulares, de los computadores y de las tablets No debe ser libre, indiscriminado Que deben estar siempre pendientes de lo que sus hijos están viendo De lo que los niños que están a su cuidado están viendo Deben estar atentos a las conductas Según la funcionaria de la unidad de salud Los padres de familia deben de estar pendientes de los siguientes cambios en sus hijos Conductas como cambio de la alimentación Si duermen mucho Si están comiendo menos Los factores de riesgo que estoy mencionando son muy importantes Y muchas veces lo que hacemos es negarlos y decir No, es que está rebelde, es que no sé cómo manejarlo Y lo dejamos que se relegue y que se ensimisme y que se encierre Y que se conviertan en sus mejores amigos Celulares, tablets y televisores Y no los estamos como teniendo en cuenta Estas conductas que ellos están presentando Nos están manifestando, que se están sintiendo tristes No voy a llamarlo depresión porque la depresión ya es un tema más complejo Estamos hablando de una patología Pero cuando vemos esos estados de ánimo Hay que tenerlos pendientes y consultar El Hospital San Vicente de Arauca Tiene un especialista en la psicología clínica infantil Que puede ayudar a sus hijos En el Hospital San Vicente tenemos un psicólogo clínico infantil Especialista en conductas infantiles Tenemos la línea de atención a urgencias y emergencias 1, 2, 5, gratuita, 24 horas al día 7 días a la semana Atendida por psicólogos especialistas en psicología clínica Entonces el primer llamado es hacer consulta A consultar, a ver qué es lo que está pasando a mi hijo Generar la inquietud y transmitirla a alguien Que nos pueda ayudar a resolver La Unidad Administrativa Especial de Salud Realiza acompañamiento a la red de psicoorientadores Del departamento de Arauca Hemos estado todo el año haciendo acompañamiento A la red de psicoorientadores del departamento ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen a su cuidado Más que los papás Muchas veces pasan más tiempo en el colegio Que con los padres Entonces a los psicoorientadores Les hemos dado una serie de capacitaciones En lo que se debe hacer En el momento en que veamos que un niño Está cambiando de comportamiento También lo hemos hecho con algunos docentes Esa población si no la hemos cubierto toda Y lo hemos hecho con personas Con redes de apoyo que están alrededor de los niños Con los cuidadores ¿Dónde pasan los niños la mayoría del tiempo? ¿Qué están haciendo en las calles los niños? Porque yo los veo en el parque sin nadie Que los esté cuidando Los vemos en las tiendas Los vemos en los supermercados ¿Dónde está el adulto que debe ser responsable por ese niño? La profesional recomendó a los padres de familia Estar atento cuando los menores de edad Estén en las redes sociales Pegados en las redes sociales Sin nadie que verifique lo que ellos están viendo Es importante que se tenga en cuenta Que hay cadenas que se generan por WhatsApp O por Facebook Que los incitan a cumplir una serie de retos Tipo ballena azul No es ballena azul Es otra cosa Pero se parece mucho Entonces a medida que van cumpliendo los retos Los retos se van complejizando Y los incitan a hacerse daño Algunos solo terminan en cortarse En autolacerarse Y otros terminan en la muerte En la temporada de vacaciones estudiantil Los padres de familia deben de buscar programas Del gobierno departamental y municipal ¿Qué hacer con mis hijos en vacaciones? Hay una gran oferta institucional Confiar tiene oferta El gobierno departamental tiene oferta Es buscar qué los voy a poner a hacer Bajo el cuidado de quién Y en última Si tengo que dejarlos solos en la casa Porque esa es la realidad De muchos padres de familia Tengo que dejarlos solos en la casa Estar verificando Qué están haciendo Con quién En qué están invirtiendo su tiempo libre Que estoy donde la vecina Bueno, quién es la vecina Cómo está la familia de la vecina conformada Y con eso prevenimos Conductas como el suicidio Y conductas como los abusos sexuales En menores de edad Que son tan presentes en nuestro departamento Lastimosamente Pero la pregunta que todo el mundo se hace Es qué programas hacen los gobiernos municipales Y departamental Para los menores de edad En esta región del país